Soy finlandesa, obviamente, pero ahora hace mucho que ya vivo acá. Trato de hablar con un acento argentino, pero trato. Buenos Aires me encanta. No soy la primera o la única europea que dice lo mismo. Todos dicen lo mismo. Siempre me preguntan cosas de Buenos Aires y me encanta contar las cosas de acá, obviamente. La voz es para que yo respiro. Es así, es mi vida de estilo, ser cantante. Con este disco encontré el sonido propio mío, lo que estuve buscando hace muchos años. ¿Qué es lo que te lleva a escribir estas letras? Porque parece que tienes como una vida muy luminosa y en realidad en cuanto a las letras son más oscuras. Sí, siempre hay cierta cantidad de oscuridad. Creo que yo tengo cierta cantidad de oscuridad en mi alma. No sé, pero esta oscuridad no es nada malo. Es algo lindo y ahí los busco. Ahí veo que hay. Mis discos tienen mucho sobre mi vida personal. Eso es re importante porque ahí sale todo. Empezaste estudiando piano clásico y ahora te volviste más rockera que clásica o tenés una mitad y mitad. Sí, es mitad y mitad. Tengo muchos conciertos hoy en día. Estoy haciendo muchos conciertos con música clásica también, con orquestas, todo eso. Con música cámara, más que nada. No ópera, pero cámara. Pero rockera, sí, me invitaron a esto. Es una historia rara porque me invitaron a cantar a un demo que no tenía nada que ver con rock o de metal, pero me encantó la música. ¿Y qué te gusta más? ¿Lo clásico o más la parte rockera? Esa, esta es mi mano de rock. Esta es mi mano de música clásica. Y los dos se juntan, se juntan y viven juntos. Porque como cantante lírico o canto lírico me ayudan mucho cantar rock. Sí. Eso es. Se unen. No son tan diferentes entre mi cuerpo o mi mente. Próximamente esto tiene que salgar en el Colón. Sí. Vamos a hacer esfuerzo para esto. Por favor, por favor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.